Solo en el IRTRA, enamórate de ver feliz a tu familia, de divertirte al máximo. Solo en el IRTRA, enamórate de un entorno único, de animarte a vivir grandes emociones. Solo aquí, enamórate para toda la vida. Solo en el IRTRA, enamórate de la recreación, del descanso, del servicio, de una tierra única en Guatemala. IRTRA es felicidad.